En la ciudad de Estorca Cruz de los Cierces, la primera planta productora de cemento de Santa Cruz que inició operaciones el 10 de octubre de 1995. Todos nosotros conocemos el cemento. Lo usamos para construir caja, puentes, edificios y carreteras. Pero, ¿cómo se hace el cemento guarné? El cemento se hace de tres componentes principales, hirien, hieso y pur solar. Estos materiales llegan a la planta guarnas de diferentes partes del país, cumpliendo altos estándares de calidad. La primera parte del proceso es nuestro volcador de camiones. La mayoría de los camiones que traen la materia prima a la planta no son volquetas. Por lo que se nos ocurrió una gran idea si los camiones no son volquetas. ¿Por qué no volcamos el camión entero? Así que instalamos un volquetador de camiones de última tecnología, con el que en México es muy fuerte, 5 grados, para poder descargarlo automáticamente en vivo récord, cuidando la seguridad de los tóqueles y nuestros trabajadores. La planta cuenta con depósitos techados para almacenar la materia prima, con una capacidad de 15 mil dólares. Lo suficiente para abastetar el proceso durante tres semanas y así preservar su calidad. La materia prima luego alimenta el equipo principal de la planta, el morino de cemento. Se trata de un morino de bolas constituido cerrado de tecnología alemana. ... ... ... ... Desde Durán, Morel, Jim, y Ésegú, Pujolá. A, Sarán, Pujolá. Inés A, la de Cuaca, el Pano, el Perero, el Cereo, el Toto. Bienvenido. Vamos a la planta de cemento de agua. En el año 2008, viendo la necesidad del mercado, instalamos el separador de alta eficiencia de México, con el que incrementamos la producción en un 20%, para poder atender la demanda de nuestros clientes. El cemento es almacenado en nuestros silos, emblema de la fábrica. Nuestros dos silos tienen una capacidad de nacionamiento de 2.000 toneladas de cemento cada uno, que equivalen a 800.000 bolsas. Son los silos más grandes de cemento en toda la ciudad de Santa Cruz. Finalmente, nuestro proceso termina en la ensacadora de cemento. Es una ensacadora rotativa de última generación, tecnología alemán que permite embolsar hasta 500 bolsas por hora. Es importante mencionar que tenemos un laboratorio que realiza mediciones físicas y químicas a nuestra producción de todos los días, por lo que en el 2010 obtuvimos el sello de calidad y NORCA, ente de certificación a nivel nacional. Contamos con un periódómetro y un espectrómetro de rayos X, con el que medimos y controlamos las limpiezas de nuestro cemento. En nuestra planta de cemento guardias, no hay divisiones de fuego ni contaminación. Y desde el 2004, estos desempeños son certificados por entes internacionales. Por las normas ISO 9.000, ISO 14.000 y OSA 18.000. Lo que demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente, nuestros trabajadores, proveedores y clientes. Llevamos más de 20 años trabajando con usted, desde la casa hasta la edad, por edificios, hospitales, todos los educativos, calles y avenidas. Acompañamos el crecimiento de Santa Cruz. Seventa Guardias, nuestros desempeños. ¡Bienvenidos a Plata Guardias! ¡Bienvenidos a Plata Guardias! Gracias.